feliz de estar nuevamente con ustedes en un viernes divertido y cómodo en el sofá como está en el muy bien feliz de que esté aquí nuevamente conmigo es un placer estar aquí nuevamente en el sofá luis carlos sigue creo que por china anda bastante lejos algún día volverá pero estamos aquí para una edición más del sofá así hoy tenemos invitados a la casa los chicos de bodyboarding vienen a explicarnos de esta dinámica súper cool una nueva alternativa deportiva y están con nosotros aquí en la casa le damos la bienvenida entonces cómo están cómo están conganse cómodos acá chicos ustedes forman parte del comité de este deporte que está emergiendo no bueno realmente el deporte de bodyboarding siempre existió igual que la tabla no en la primera vez que vinimos acá te comentamos más o menos un poco de las dinámicas o sea el tema de lo que es el surf viene siendo más bien un estilo de vida que la gente se conecta con el mar se conecta con las olas y realmente las dinámicas que usas dentro del agua ya puede ser tabla bodyboard o hay gente que también lo practica abierto no sin ningún tipo de tablas técnicamente hablando explicando un poco en qué consiste porque es cierto es que está el surf también está alastando para usar como muchas alternativas dentro de los deportes acuáticos sobre todo en mar claro mira él siempre que habla la gente de surf lo relaciona mucho con el tema de la tabla entonces a veces sienten a no que es más complicado que es más cool parte de lo que nosotros queremos hacer también es darle la diferencia de imagen a lo que es el bodyboard que la gente piensa no ese deporte es como sencillo es una tabla chica tú vas acostado pero al final tiene el mismo nivel de dificultad que la tabla entonces como ya he dicho comentamos el otro día no al final para nosotros el tema de la tabla es más pequeña es más flexible para manejar para transportar es más práctica para todo igual el ejercicio con las chapaletas que complementa a trabajar todo el cuerpo excelente si con un poquito de los clubs que forman parte de su comité cuántas personas tienen cuando nosotros tomamos esta iniciativa ya el bodyboard prácticamente había muerto en panamá porque no había nadie que que llevar a las riendas del deporte pues entonces creamos el comité le pusimos el nombre comité porque porque realmente es un grupo de gente que está en esto o sea esto no no solamente somos jes y yo somos la cara como quien dice él del bodyboard pero realmente están incluidos todos los clubes tenemos gente de las tablas la gente de pedací gente de boca la caja aquí mismo de la ciudad mira están retomando el deporte que la verdad necesitaban porque no tenían otra otra forma de distracción pues la gente del palmar logramos organizar el club del palmar todo el mundo debe conocer playa el palmar ya hay un club bastante organizado miren esta ocasión están yendo casi ocho competidores para para la última competencia que vamos a hacer pues gente de peronomé chiriquí gerente de chiriquí a la gente allá de las lajas bodyboarding team también gente de chiriquí y bueno logramos unir todos los clubes y con eso lo que tenemos es bastantes participantes y nosotros nos encargamos de lo que es como la logística del evento pues ya que sea un evento vistoso que sea una buena exposición para el deporte y también para integrar cultura arte de música y todo lo que se pueda de las subtendencias sociales claro claro mira nosotros hicimos las primeras competencias y se nos ocurrió esto no ahora cuando hablas del mar la gente ya una vez habla de yoga desestrés y nosotros tenemos yo en una competencia claro casa vivu nos está apoyando allá en pedací vamos a iniciar con una clase de yoga y estiramiento en la mañana ella nos ha apoyado casi en todas las competencias también ahora estamos tratando de ver el tema limpieza de playas reciclaje y bueno y aquí con el compañero jes que tiene un poquito más de experiencia en el ámbito de la música comenzamos a buscar bandas nuevas y bueno gente que nos apoya mira en la competencia anterior en chame tuvimos a la asistencia de carlitos méndez que nos apoyó bastante la verdad y tuvimos un íntimo super chévere no y tuvimos dos bandas del sector de coronao el amigo panambre también que nos apoyó en una banda super cool allá en coronao chico miren qué interesante deporte cultura cuidado del medio ambiente protestan y me comentaron que este deporte ayuda a las personas que están en riesgo social y también me comentaron algo de las personas que tienen autismo verdad mira sabes qué pasa hay muchos estereotipos en panamá verdad y uno del estereotipo de la gente tenía que tú sorfeas tú estás en droga tú sorfeas tú no trabajas tú sorfeas no haces nada eres un vago a tu estilo de vida mira este no sirve y al final a la mayoría de la gente que está como mi edad que sigue practicando este deporte sabio soy empresario y muchos de los amigos míos tienen muy buenos trabajos y muchas buenas profesiones y al final es un amor que tú tienes por el deporte verdad entonces con esto saca el estereotipo pues porque ahora nosotros tenemos un proyecto logramos conseguir que dos muchachos se fueran tres realmente no y una de una de las rider más por eso en panamá que se llama verónica correa pudimos llevarlos a portugal entonces tuvimos una exposición súper fuerte en portugal sobre panamá chicos cuéntenme ustedes tienen el fin de semana ellos tienen una actividad cuéntenme un poquito exactamente mañana tenemos el evento el cierre del circuito estaremos en celina vamos a hacer el cierre allá los artistas si no viene el chino de monagrillo un dj ahí bien un dj local también local estamos apoyando allá en pedací y también el mentor el señor guillermo tapia dimas 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 también dimas allá de pedací pero guillermo tapia que ahorita mismo está lanzando su canción nueva se está lanzando a la música él es un ex integrante de llevarte a marte y ha pasado un par de años y ahora está sacando sus propias producción así que vamos a apoyarlo en eso y a ver qué sale en ese íntimo en celina exacto así es bueno muchas gracias chicos por estar acá en el sofá y difundir el mensaje del deporte exacto billy ahora nos vamos con una entrevista al cantante panameño aquí en quien fue firmado recientemente por la la buena relación que lleva él con cariña también y bueno a medida de eso nos conocemos hace como cuatro o cinco años por ahí y hoy por hoy llegamos a entablar una relación más que amistosa también de trabajo hacer música hacer música no solamente para aquí para manama sino para que el mundo escuche tenemos una exposición que hay que aprovechar que es carbon fiber music que es la empresa de marujo y bueno vamos a darle que es lo que más importa si amor duele prácticamente eso es prácticamente como un abrebocas aperitivo para lo que estamos trabajando tenemos bastante materiales todavía tenemos como cuatro vídeos ahí esperando para ser oficialmente lanzado y solamente esperando las fechas indicadas para pasar con eso a la calle también hoy excelente por aquí guillermo a ver tenemos a tu tocayo que estará este sábado en celina con la gente que no acaba de visitar acá bueno ya están aquí que nos acompañe entonces él es parado como estás todo bien bienvenido como estás cómo estás emily y bien bien excelente oye estás lanzando tu primer sencillo perdiendo el rumbo perdiendo el rumbo correcto es mi nuevo proyecto se llama parado este y mi primer sencillo se llama perdiendo el rumbo recién lo acabo de sacar la semana pasada a las redes sociales calientito y de qué habla la canción bueno habla de de esta relación cuando estás en problemas tienes problemas y de repente quieres como arreglarte entonces ya después se te olvida porque tenías problemas equipo que es que yo estaba peleado con y bueno y que sabes que ven acá mira lo que yo quiero hacer es esto vamos a arreglar esto y es de eso se trata la canción el desarrollo de ese momento cómo fue el momento de la inspiración porque entiendo que también tiene pedazos en español pedazos en inglés donde nació la inspiración esta canción ok bueno estaba estaba con mi guitarra acústica estaba sonando un par de acordes y empezó a sonarme la melodía en eso yo siempre tuve esas ganas de hacer esas canciones como la de la de los 90 que eran mister y es al este y también otra de para la más como y bueno quería meter solamente una frase y termine escribiendo de más de cuenta y así fue como empezó eso fue ese fue como el norte hacia donde iba o eso era lo que quería que sea y que por este tema me recuerda mucho a las olas me relaja me siento así como un paraíso y tú vas a estar el sábado casualmente en celina cuéntanos un poco en celina así correcto después la semana pasada que promocioné en mis redes sociales la canción contacté a los señores organizadores esto que vinieron anteriormente y me dieron bueno la oportunidad de estar en su evento mañana y es mi mañana y entonces este es mi primer show con línea después de haber sacado el sencillo así que estoy muy contento y esperemos que todo salga pretty por allá interesante oye y hablando un poco pues desde tu pasado llevarte a mar te han pasado ya 11 12 años como ha ido cambiando tu vida por lo menos en lo artístico para decir que ahora con este proyecto puedes convertir esta esta inspiración un éxito correcto definitivamente el mi vida artística o de músico es una constante cambiante yo creo que así somos la mayoría de los músicos de repente te gusta algo de repente ya no y así esto es una constante evolución y creo que es necesario no para para tener uno ese éxito que uno tanto busca ahora esta última vez que fui a grabar era como estar en casa que bueno vengo al estudio a grabar que antes era su letra un miedo y nervios entonces si las cosas han cambiado este digo que para bien para porque te hace el tiempo te hace un poco más experto no en la situación por la experiencia y como actualmente te llevas con los integrantes de ahora correcto bueno su uso que te puedo decir con ellos nosotros y harta martes fue fuimos como una hermandad eran como que ocurrieron con mis hermanos de otra madre este y yo mantengo contacto con ellos hablamos chateamos nos tomamos otro par de pintas este y nos reímos de las anécdotas de las locuras que nosotros hacíamos en ese momento así que sí me llevo muy bien con ellos oye excelente y bueno estaremos pendientes de tu carrera musical que va a estar sacando temas cada cuatro meses me comentas de tres a cuatro meses voy a intentar estar sacando sencillos el próximo lo estoy grabando en febrero en el estudio de dominic moreno que se llama echo sound studio un tremendo productor voy a estar allá así que en febrero estoy sacando mi nueva canción y así intentar mantenerme todo el año sacando música nueva sin parar porque tengo un disco un disco entero que es dar muy bien y aquí falta algo aquí falta algo lo que a ti te gusta que los artistas canten sí que me canten en vivo un pedacito bueno esto es parte de perdiendo el rumbo baby i've been losing sleep thinking about things you should do with me maybe can we end the sword it doesn't really matter who'll be gone lately you've been hard to reach i know it's not purposely baby i work so hard can't you see that it's breaking i know it's a party celeste muchas gracias por estar acá en el sofá gracias emily y gracias por la visita y éxito yo sé que les tengo que agradecer al sofá esta es mi primera entrevista y me han dado la bienvenida de lo mejor así que agradecido 100% no gracias a ti amigo bailemos salsa en cali salir de la india ir a la china recorrer la muralla y sin prisa pasar por la torre inclinada de pisa o en machu pichu sentir la brisa oye ya casi casi en el cierre del programa ha llegado el momento de escuchar a mer eliezer es la señorita palma para mí es un universo que ya está prácticamente lista aunque ella nos cuenta este tema del peso ya le falta poco para estar a tono para la competencia vamos a escucharla si la he metido bastante mi preparación física ustedes saben que me encanta boxear le metido mucho al deporte y para mí todo es un balance todo va en conjunto tengo un gran apoyo del doctor marcelino jiménez que es nuestra estética oficial y además de eso ahorita nos está apoyando mucho heaven center spa ustedes saben que la alimentación y el ejercicio va mano a mano entonces para mí he apretado bastante la alimentación y bueno el ejercicio saben que me encanta boxear tengo un entrenador personal que también me está apoyando bastante y estamos muy contentos y muy orgullosos porque cada día estamos más cerca a la meta que nos propusimos en señorita para mí billy rapidito las noticias destacadas de esta semana iniciamos con génesis arjona la guapa diputada celebró su baby shower ella será madre de un varoncito y al baby shower asistieron figuras públicas como la ex guerrera da luna muy preciosa por cierto interesante y sech parece que está trabajando con con iceberg y trabaja muy de cerca a ludacris y estaría cambiando de repente a su su dentadura esto ha generado un poco de críticas pero vamos a ver con qué se viene el sech ahí tenemos la imagen en pantalla al parecer son diamantes pero no podemos asegurar que sean diamantes oye también tenemos la noticia de la ex pareja del vaquero del oeste de calle 7 mikey's ha encontrado el amor la chica ha celebrado su cumpleaños y por ahí mismo ha presentado al guapetón que tú sabes más datos de él sí raúl lu que está muy relacionado al fútbol así que bueno viviendo una etapa importante dentro de su vida oye pero te cuento que también la actual pareja del vaquero del oeste ana paula de león ella se conoció con él en calle 7 hay un rumor bien fuerte de que la chica está embarazada entonces ambas parejas están retomando el amor bueno y terminamos con una noticia muy positiva y es que marisela moreno prácticamente ha culminado o está culminando su tratamiento contra el cáncer y es momento de sonar campanas como ya se ha vuelto una costumbre así que nos alegra mucho que esté superando la etapa difícil y que sin duda alguna pone a prueba a cada una de las personas oye ahora nos vamos con la sección favorita de luis carlos que espero que ahora sea tu sección favorita a ver con qué viene lo más nuevo tenemos una entrevista con un acordeonista panameño y también tenemos una entrevista con un guapo peruano que nos visitó por acá veamos bueno si empecé los 18 años en la música típica se puede decir de herencia musical mis dos abuelos son artistas pero mi abuelo de parte de padre es artista pero el estilo en vera él toca flauta el nombre de mi conjunto de manantial de ilusiones se puede decir que fue un mejor dicho es fue un regalo mi papá porque nosotros hicimos un trato porque yo quería ser músico de una vez cuando empecé a practicar eso y me gustó y aprendí a tocar el acordeon yo quería arrancar de una vez mi papá dice no primero tiene que graduarte tiene que estudiar y si termina tu estudio entonces yo te compré el conjunto entonces ese fue el trato que hicimos muchos artistas que admiro por ejemplo difunto victorio que siempre recordado el señor dorindo cárdenas por su perseverancia porque a pesar de su edad es una leyenda viviente que hay que admirar quiero grandes cosas quisieran ojalá que dios me dé esa oportunidad llegar de repente al nivel en que está el nito alfredo como lo fue victorio hay personas que están decepcionados sacamos canciones para la persona decepcionada sacamos melodías para la persona enamorada lo que se están enamorando y cosas diferentes para que la persona se sienta identificado con nuestra música Hola mi gente como están los saluda emilio jaime tengo 21 años vengo de perú estoy aquí en panamá por primera vez y vengo a presentar mi última canción que se llama ya no vuelvas la pueden escuchar absolutamente en todas las plataformas digitales y esta canción dice así para ti es fácil mirarme con un gesto de hipocresía sabiendo que me dolía después después de haber jugado y lastimarme en el fondo lo querías y en silencio te reías tengo frío el corazón y así rota la ilusión me acompaño del dolor y tú no te condueles y conocerte fue un error la inocencia me me falló el corazón no me avisó y ahora a mí me duele y ya no vuelvas no me digas que me quieres si en el fondo de tu corazón sientes algo diferente y no te atrevas no me digas que lo sientes y es posible que te crea pero ya no quiero verte ay corazón como duele una herida y aunque no es de por vida te deja cicatrices hola mi gente como están los saludo emilio jaime quiero mandar un saludo especial a los seguidores del sofá gracias por estar apoyándome gracias por apoyar a toda la gente de aquí así que nada les mando un besote enorme y un abrazo te voy a decir no me digas que lo sientes oye viernes y recuerda que la mejor versión la mejor farándula toda la encuentras en el viernes escenario de mi diario tienes que ir a buscar tu periódico comprarlo ya y integrarte de lo último ya estamos llegando al final del programa y yo sí te voy adelantando que la próxima semana no va a estar yo no va a estar buscarlo va a haber una gran sorpresa una mamacita ustedes estén muy atentos a lo que viene la próxima semana emily fue un placer para mí acompañarte por dos semanas aquí en el sofá no ibas a seguir viniendo claro que sí hasta luego